mucho con demasiado, háblame de eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Espérate, espérate, espérate. Mira, a mí me gusta esto, como esto es un programa en vivo, espérate. Como estamos en vivo, tú sabes que hay que hacer los cambios de lugar acá, porque me gusta usar el cambio. Mira, ha pasado tanto que de verdad uno no sabe ni siquiera qué va a decir ni cómo lo va a decir, porque si uno se lleva de la situación y de lo que ha sido estos procesos del código penal, lo que ha sido la situación del código del aborto, la situación de Eugenio, uno no sabe lo que uno va a decir ni siquiera, porque eso no queda pena. La situación del pastor, señores, da pena. La iglesia evangélica otra vez en la palestra. Salió el tipo de San Cris de aquí, de Lo Alcarrizo, de Pantoja, ya este lo opacó. Parece que los pastores se están poniendo a uno para ocupar un espacio en la palestra pública, no entiendo. Mira, yo no, de verdad, no entiendo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No entiendo. Yo lo que sí sé. No se quejan cuando la gente dice que no creen la religión. Mira, había alguien que me decía anoche, justamente, de que no tenía necesidad de tener que irse a sentar a una iglesia, a escuchar a un pastor hablando, porque es temeroso de Dios y sabe perfectamente que los hombres hoy día no se puede creer, no se puede confiar. Y da pena tú escuchar a un creyente decir eso. Da pena en lo que se ha convertido la iglesia evangélica, en lo que se ha convertido la iglesia católica. Y no lo estamos diciendo por religión específica, porque, de hecho, el tema que está en la palestra es la iglesia evangélica. Sin embargo, estamos incluyendo a la iglesia católica por los hechos que han sucedido, porque ahorita vienen a tergiversar el comentario. ¿Por qué no incluiste la iglesia católica? La estamos incluyendo las dos. Por eso mucha gente dice, yo no creo en iglesia, sino en Dios. Una cosa es la religión y otra cosa es cómo tú la profesas. Totalmente. Vamos al punto. Este caso, señores, este caso del joven que estaba pirando al regidor también por Pantoja, que también era pastor, la gente lo tenía como un ejemplo a seguir. Señores, da pena, da pena y vergüenza las atrocidades que hacía ese personaje. Ese delincuente, hay que decírselo fácil, ese delincuente. Señores, las atrocidades que estaba haciendo el pastor en Higüey con los niños, que, ay, qué silicio. Señores, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé si era la relación padre-hijo, padres e hijos, o era la relación pastor-hijo o pastor-feligrés. Señores, ¿qué está pasando con la sociedad? Porque no hay confianza. Hoy día ya tú temes de que incluso tú puedas mandar a un hijo tuyo en un motorista a que lo traslade, a que lo lleve a la escuela porque tú no sabes. Señores, da pena y vergüenza que tú tengas, que en esta sociedad tengamos que temer hasta por tu salir a la calle. Señores, da pena y vergüenza que tengamos pastores, sacerdotes también, porque no se eximen de esta situación, que estén abusando de niños. Señores, eso es demasiado. Mira el polaco también que en una ocasión fue tendencia en la República Dominicana por la situación de estar abusando de niños menores. ¿Qué está pasando en la sociedad? Mira, si nosotros no podemos a calcular y a buscar cuántos casos hay actualmente en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, sobre abusos a menores, ¿de verdad qué parte de la alma? ¿Por qué los abusos siempre en ambas iglesias son a los niños? Yo nunca he visto una persona mayor, ¿no? No, lo que pasa es que lamentablemente los padres le tenemos la confianza a los sacerdotes, le tenemos la confianza a los pastores y por lo tanto dejamos nuestros hijos al cuidado de ellos. Ana, mira lo que decían. Por alguna capacitación que estén teniendo, por algún campamento que estén, o en el más sencillo de los casos, por ejemplo, los grupos de jóvenes que son los que más se da. Entonces, uno se supone que uno está llevando a sus hijos o está dejando a sus hijos en mano de una persona confiable, pero bien se está dando el caso que no se lo puede tener confianza a nadie. Mira lo que decían esos niños, que ese señor, ese pastor, era como un padre para ellos. Señores, eso da vergüenza. Tú sabes el dolor que en su corazón deben estar sintiendo esos padres. Y luego de saber la noticia que salió durante esta semana, que tres de los cuatro niños abusados están positivos con VIH, ¿qué es eso? Eso es una falta de respeto total. No, 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 no. Esa noticia, yo realmente me dolió en el corazón verla. En primer lugar, porque la integridad de los niños, señores. Pero Dios mío, de por Dios. No todo se hace tendencia, no todas, de todas las informaciones debemos de tener views. Señores, eso, honestamente, a mí me partió el arma leerlo. Óyeme, eso la cera del corazón de un infante. La cera del de uno como adulto. Imagínate el de esos infantes saber la cruz con la cual van a estar cargando de ahora en adelante. Entonces, ahí volvemos otra vez a los disparates que están haciendo los medios de comunicación. A los disparates que por conseguir un like, lo dijimos la semana pasada, hacen de todo. Señores, cuando usted, como medio de comunicación, usted tiene hijos. Usted tiene que pensar lo que va a publicar. Porque si a usted no le gusta que sus hijos vean disparate en las redes sociales, entonces no lo comparta usted tampoco. Compartan contenido de valor. Ese informe da pena. Y mira cómo tuvo que venir a salir el Ministerio de Salud Pública. A pedirle a la sociedad de que no divulguen los nombres de esos infantes que dieron positivo al VIH. Pero ya para qué. Ya para qué. Si ya las redes lo tienen. Entonces, ¿quién publicó esa primera información? ¿Quién le dio esa información al acceso a los medios? ¿Quién le dio esa información a los medios? ¿Quién la filtró? Entonces, por ahí es que hay que comenzar a hacer un suero. Y darle un régimen de consecuencia a quien filtró esa información. Porque, señores, nosotros los medios, ¿verdad? Hacemos todo para conseguir la información. Pero una información así como esa. Tan sencilla. Que lacera a la sociedad dominicana entera. Que lacera la integridad ética y moral de un niño. Eso no es posible. Eso aquí no debería permitirse. Sin embargo, mira. Un caso tan atroz. Que esos niños están en la boca de todo el mundo. Por haber sido víctimas de esos ladrones. De esos impostores. De esos delincuentes pastores que abusaron de ellos. Y también cargar esa cruz. Duele decirlo. Desafortunadamente, esto pagan justos por pecadores. Por eso es que muchas personas salen a decir. Señores, yo no creo en eso. Se vuelven ateos. Solamente por la situación que está pasando hoy día en la sociedad. Y bien dice la palabra. Por la maldad del hombre. El corazón se enfriará. Señores. Y es por estas situaciones. Que muchas personas que profesan la fe. Muchas personas que andan siendo testigos. Palabra. Que andan dando palabras. Señores. A personas. ¿Cómo tú me vienes a decir a mí? A darme que yo soy ejemplo de la sociedad. Una persona que hace ese tipo de situación. Y yo te voy a decir algo. Ese pastor. O esos pastores. Tienen años leyendo la Biblia. Tienen años estudiando cada versículo de la Biblia. Y saben lo bueno y lo malo. Y aún así lo hacen. ¿Qué ratas es que tenemos aquí hoy? Para muestra un botón. No, señores. No, 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 no. Al otro religioso que detuvieron ahí en Higüey. Víctor Keri. Víctor Keri. ¿Cómo lo hacía él? A través de TikTok. Era que se conectaba con la audiencia joven. Porque pastoreaba. Señores, pastoreaba. A través de sus redes sociales. Usando la palabra. A través de su TikTok. Usando, señor, el nombre de Dios en vano. Eso es un mandamiento. Mientras tanto. Mientras tanto, hoy. Tenemos víctimas y consecuencias de eso. Ese es el verdadero ejemplo de la molcilla que se le hace al diablo. Totalmente. Entonces, ahí, por ejemplo, dicen que el código da, dicta 20 años de prisión a la persona que infecta a otro de VIH. ¿Usted lo sabía que usted estaba infectado de VIH? Entonces, ¿por qué seguía haciéndole daño a más personas? Porque son, recuerda de dónde es él. Esa es una tendencia. ¿De dónde es Eugenio Sedeño? ¿Y de dónde es el pastor que infectó? ¿It all makes sense? ¿Se dice en inglés? Ahí no. Ahí todo hace sentido. Señores, da pena. ¿Qué está pasando? Eso debe de ser un ejemplo para el Ministerio de Salud Pública e intervenir la provincia de la Alta Gracia. Empezar a evaluar. Empezar a notificar a los hospitales de esa zona que empiecen a realizar el estudio sobre el VIH. Y conocer cuál es la cantidad de personas infectadas en esa región del país. Exacto. Y hacemos una corrección. Los dos pastores que han sido apresados. Es Kelvin, Víctor Keri y Robinson Peguero. Es correcto. Por el pequeño desliz que se mencionó en este momento. Kelvin, Víctor Keri y Robinson Peguero. Eso da pena. Eso da pena que esas lacras hayan utilizado el nombre de ellos en mano. Y mejor dicho, que sigan respirando. Vamos a una pausa.